Las medidas que nos ponen en presa en forma compleja es incompleja. En forma compleja es cuando se usan varias unidades. ¿Aleas comidas? En forma compleja se usan varias unidades. Por ejemplo, dos horas, tres minutos, cuarenta y cinco segundos. En compleja es una, se usa una solubilidad. Por ejemplo, veinticinco minutos. Entonces, si yo te doy... ...que una película dura tres horas, veinticinco minutos y cuarenta segundos, lo voy a expresar en solo segundos. ¿Cómo? Multiplico las tres horas por treinta y seiscientos segundos. ¿Qué tiene cada uno? Tres. Y los veinticinco minutos, los multiplico por sesenta... ...se tiene un minuto. Y luego sumo dos cuarenta segundos. Entonces, tres horas, veinticinco minutos y nuevita segundos son... ... Doce mil trescientos cuarenta segundos. Sí. Vale. Ahora, ¿cómo le doy la vuelta? ¿Cuánto daba la última operación? No lo estás haciendo, ¿no? No lo estás haciendo, ¿no? Pues tú. Cuando yo esté haciendo algo, quiero que lo hagas conmigo. No que lo copies. No, que lo hagas conmigo. Que conforme yo voy haciendo las cosas, tú las hagas. No que lo copies. Porque copiarlo no te sirve de nada. Copiarlo, haz una fotocopiadora y la fotocopiadora no aprende. ¿No? Tienes que hacer las cosas para aprender. Para cambiarla de forma incompleja a compleja, se va dividiendo tres sesentas. Lo cabe y esto acaba nuevamente. Y lo vuelvo a dividir en tres sesentas. Eso no era, pero bueno. ¿A cuánto cabe? A tres, dos, tres ochenta. Entonces serían tres horas, veintinueve minutos. ¿Vale? 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 ¿Vale?